Un partido en donde nos vimos sorprendidos por un error de marca, iniciando el juego. Situación que normalmente no nos sucede, somos un equipo muy atento, muy organizado, muy concentrado. Pero bueno, sucedió una cancha en la que no estamos acostumbrados normalmente a jugar, una cancha de pasto sintético. La lluvia la hizo, dificultó la tenencia de la pelota porque la pelota se volvía más rápida, patinaba. Pero en general considero que la selección de El Salvador hizo un buen partido. Normalmente nosotros tuvimos más la pelota, nosotros generamos también posibilidades de gol. La evolución siempre afecta, afecta porque ya juegas con esa diferencia. Más sin embargo, a pesar de ello, nuestro equipo siguió insistiendo, seguimos teniendo el balón. Nos enfrentamos a un rival muy motivado, un rival con velocidad, sobre todo esa característica. Son jugadores veloces, pero normalmente fueron controlados y tuvimos la pelota, tuvimos posibilidades que no concretamos. Tenemos un arbitraje lamentable, lamentable porque cortó demasiado la jugada, permitió que el rival se tirara demasiado al piso con muchísima frecuencia. Y lo último, dicen que lo que se ve no se juzga. Un penal que se vio en todo el estadio y que no haya tenido la certeza de marcarlo, que tendría que haber marcado ese penal, que quizá hubiera cambiado el resultado final. ¿Me entiendes? Entonces, al final nos vamos molestos por la forma como perdemos. Esas eran las declaraciones del técnico de selección nacional, Carlos de los Cobos. Hay que mencionar que la selecta, aún arriba del país, lo hará aproximadamente una hora y treinta minutos, diez y media de la noche, llega a El Salvador. ¿Qué te parecen las declaraciones de Carlos de los Cobos, Chelo? Bueno, si quieres, mejor se ríe de nosotros, ¿no? Es decir, primero dice que El Salvador hizo un buen partido. Cuando más temprano estábamos diciendo con Rodrigo que probablemente era el peor partido en los últimos veinte años de El Salvador. Tiene su discusión el asunto, pero sin duda que es candidato, para empezar. Después, decir, tú, si tú, si El Salvador pierde con República Dominicana, que para ellos en su periódico fue un triunfo histórico, además por todo lo que conlleva, por todo lo que representan ambos países, no puedes venir a decir que no lograste empatar el partido por culpa del árbitro porque no te pintó un peor al tío en el noventa. Eso no puede ser una excusa. Es decir, si pierdes con Dominicana es porque lo hiciste muy mal durante el partido y porque no llevaste la pelota, no la manejaste como debiste haberla manejado, porque no llevaste al rival a donde querías llevarlo, porque no pudiste quitarle la pelota al rival, o porque no pudiste conectar y hacer pasos precisos para poder ganar. No puedes venir a excusarte en un error de un penal. Pero él dice que tuvo la pelota a la selección, cuando lo dijo en la conferencia de prensa, tuvimos la pelota, la tenencia de pelota fue nuestra. Tuvieron la pelota por algunos lapsos, pero ¿dónde la tuvieron? ¿La tuvieron lejos? Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. O sea, si Domínguez y Mancilla la tocan cien veces, siempre vas a tener la pelota. Yo no creo que la selección haya jugado ni el 20% de su capacidad, no creo que los jugadores dieran el 20% de los pases buenos que deberían de dar. Yo a Monterrosa lo veo en la Liga Mayor, lo he visto en partidos de selección nacional, no equivocarse casi nunca en los pases. Y en los últimos dos partidos se equivocó en casi todos. Los centros iban a nadie, nadie podía cabecear todos los centros en falta que tuvimos. Fue una de las peores, en serio, lo que dice Marcelo es cierto. Yo no sé si es la peor, pero es uno de los tres o cuatro peores partidos que he visto desde el 86 que veo a la selección nacional. ¡Qué fuerte! ¿En serio? Eugenio, ¿qué te parece la declaración de Carlos de los Cobos? Mira, en primer lugar, cuando dice que permitió el arbitraje que el rival se tirara, a mí me trae un escalofrío, escuchándolo de dónde viene eso. Terrible. Dice, nos vamos molestos por la forma en que perdimos. Molesta tiene que estar la afición, porque ellos cambiaron la ruta del barco y él fue responsable. Que la orden vino de arriba y que ellos, el que dio la orden, el que la recibió y los grandes protagonistas, no arreglaron el tema. Y la gente incluso le respondió de gran manera el sábado. Y encima de todo el fiasco que nos dieron el sábado, que no quisieron hacer las cosas, que no se pararon en la cancha del Cucatelán a brindarle a su afición, fútbol, sino división, odios internos. A ver, yo ahí te tengo que poner pausa, Eugenio, porque yo ahora estaba platicando con parte del plantel de esa selección. Y por lo menos lo que me expresaba es que adentro, por lo menos entre ellos, no hubo discusión. En el plantel no hubo discusión. Que quizás sí hacen autocrítica de acomodamiento, no solo de los jugadores, sino también del cuerpo técnico. Pero no hay división. Por ahí se aguarda cada jugador, ellos sabrán. Pero por lo menos adentro del vestuario no hubo una discusión, no hubo una pelea. Si hubo acomodamiento y que inclusive en el primer tiempo era pública dominicana, allá en el Caribe el día de ayer, el grupo mismo fue el que habló y que dijo no podemos continuar de la misma manera, debemos de modificar, debemos de cambiar esto. Porque el acomodamiento, por eso yo decía hace unos minutos que la selección parece que cuando vea enfrente a un rival, no sé si se siente superior o qué, pero se acomoda el rival. Pero con esto lo que quiero dejar claro es que por lo menos adentro del vestuario no hubo una discusión, no hubo una pelea que dividiera al grupo por lo menos hablada. Si cada quien se lo guarda, es otro tema. Yo te voy a respetar, Diego, que tú les creas a ellos. Yo te quisiera pedir, en primer lugar, que no me veas la cara de bobo a mí y no le veas la cara de tonto a los aficionados que fueron al Monumental. No les creas, porque las actitudes hablan más que mil palabras y no lo viste vos, Diego, ni lo vi yo. Lo vio todo el país, futbolero. No me venga a decir a mí un jugador o alguien del cuerpo técnico que no saltaron al Monumental pensando en otras cosas más que en hacer fútbol, Diego. No seamos tan, por favor, te voy a pedir... Que se dice una información, yo no estoy inventando nada. No, 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 no. Información... Te estoy dando información. Yo respetaron la información. Si hoy, no sé si ya vinieron o no. Diez y media, bien. Se sientan en la sala VIP del aeropuerto. Le piden una disculpa a la afición. Y entonces, que hable el señor de los Cobos, como decía Cristian Villalta anoche, frente a todos los medios. No esperando a que le pregunten solo los medios que él quiera, sino todos los medios deportivos de este país. Y que responda de la pregunta uno a la mil. Entonces, yo sí puedo creer, pero que tú me vengas a decir a mí hoy, que los jugadores y Carlos de los Cobos y su cuerpo técnico saltaron el sábado y saltaron ayer en Dominicana sin haber tenido problema. Que se lo crea... Que se lo crea... El equipo estaba partido, ¿no, Diego? El equipo sí estaba partido. Pero por lo menos hablado... Estaba larguísimo. No, eso estamos claros. Era larguísimo. Ocán, balón, balonazo nada más. Era increíble. No estoy hablando de lo técnico, ni de lo táctico, ni del partido. Estoy hablando... Camerino. De lo que han hecho estos jugadores. Sí, pero es que se comenzó a ventilar y se comenzó a hablar muchos rumores de que el Camerino está partido, el Camerino está partido. Diego, esta... Pero es que yo no... A ver, pero vos tenés información de que el Camerino está así. No la necesito. ¿Por qué no la necesitas? Primero, ya me la dieron. Pero... Y segundo, sé lo que está pasando en este vuelo de regreso a El Salvador. Mirá para allá. Y te voy a decir una cosa. Espérate. Dales unas horas. Lo más seguro es que se escondan como el avestruz, como lo hacen siempre. Pero algo no van a poder esconder la próxima convocatoria para la doble fecha de fin. Y ahí quiero que me digas tú, ese día que haga la convocatoria, quiero que vengas aquí mismo en este programa y le digas a los aficionados que la selección no tuvo problemas. Es que problemas pueden tener cada quien, pero se los trae. Lo que estoy hablando es que... Se los trae y no los expone. A lo que estoy hablando es que no viene... Chelo, tengo esto, esto, esto y salí a la cancha. Pero fíjate que yo sí tengo información. El sábado pasado, Henry Hernández fue muy claro respecto a lo que pensaba en torno a la convocatoria de Fito Celaya. Y eso no es actitud y no es... Eso es información. Eso pasó. Fue real. Sí. ¿Me entiendes? Ahí sí había un desacuerdo, pues. Y dos jugadores que estuvieron en la cancha y fueron titulares en los dos partidos. Y Bonilla se fue de la selección porque se rompió la rodilla. ¿Cuál es la información de Bonilla? No, digamos que se rompió la rodilla. Se fue por los insultos. Yo ahí sí le he creado a Bonilla. Es probable que Bonilla no se haya ido por lo de Fito. Por cierto, el menú felicidad está cumpliendo años ahora. Es cierto, felicidad. Pero el tema es que antes Bonilla había dicho el año pasado, cuando fue convocado para los partidos de septiembre, octubre, el año pasado, que él había dicho que por qué pedían a Fito, porque eso era un insulto para los que estaban adentro de la selección peleando por eso. Eso sí lo dijo. Eso está... Puedes buscar en YouTube. Sí, es uno de los líderes. Él lo dijo. Darwin Seren también fue muy claro cuando dio una entrevista en Estados Unidos diciendo que él no estaba de acuerdo con que regresaran a lo que venga mañana un partido. O sea, esa sí es información. Sí no estaban de acuerdo. Ahora podrán decir que se lo guardan, pero por dentro no están de acuerdo con esa situación. Eso es cierto. Y el hecho de que Bonilla... Bonilla es uno de los líderes. La renuncia de Bonilla no es de un jugador común. Es un jugador que destaca a nivel internacional, que ha sido un líder, que ha sido un jugador que da la cara, que habla, que explica bien qué es lo que está pasando en el Camerín. Es un jugador muy honesto y muy sincero. Si este jugador se va de la selección es porque ya no cree en la selección, porque no cree en el proyecto. Porque está cansado de las críticas, de los insultos. Y me da la impresión que no cree en el equipo. No digo que no cree en sus compañeros. Seguramente que si es un líder es porque respeta a sus compañeros. Pero no cree en este proyecto.